¡Muy buenas! Que hizo gustioita, un guietorria, carreritas, ricas, ricas. Bueno, en este caso, campeonato privado, campeonato organizado por la Drivers Parade Club y auspiciado por la Real Federación Española de Motociclismo. Bueno, se llama o le han llamado ahora Liga Virtual Nacional de Escuderías, como podéis ver ahí arriba. Estamos en primera división con a priori, digo a priori porque bueno, porque estas cosas siempre es un poco muy relativo, ¿no? Eso de que estén los 16 mejores equipos del panorama nacional. Pero desde luego, si no están los 16 mejores equipos, sí que estarán los 12, 13 o 14 mejores equipos, ¿no? De 16, alguno igual. Entre ellos podemos ser nosotros, nos hemos colado ahí, pues, por veterinaria o llámalo X, pero bueno, lo que está claro es que están de los 16 mejores equipos del panorama nacional. Ya digo, quizás en segunda o en tercera puede haber algún equipo que se nos cuele o que se haya colado, pues porque haya, bueno, diferentes motivos, ¿vale? Pero estamos con todo lo mejorcito del panorama nacional. Y nos vamos con mi querida categoría TCR, ¿vale? Una categoría que me encanta. Vamos con el Hyundai Elantra y circuito de Mizojayo, que también es otro circuito que me gusta mucho, ¿vale? Entonces nada, sin más, os hemos puesto un poquito en situación, así que vamos con la Wall-E y a ver qué sucede. Nos vemos ahora. Disfrutar de la Wall-E. Bueno, vamos a leer. Bueno, la vuelta buena va a ser la 2. Nos la vamos a jugar a todo en la 2. La 1 no va a leer absolutamente para nada. Si tenemos que salir con la 1, tenemos un problemán. que no se nos hagan. No se 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 hagan El volumen del motor, ok, termina la cual y me dices Bueno, está a escoger confianza en la buena residente Vamos con la primera vuelta No quiere girar aquí, no se le pone en la polla, no se le pone en la polla a entrar ahí Como usted le para dos vueltas O sea, con el cambio de desnivel, muy le cuesta traccionar Venga, vamos, ahora está la buena Esa es de aquí, es de aquí la buena Barralío Segunda vuelta clasificatoria Bueno, no soy ni tan mala Pero sí mejor, venga, va Ha sido una mierda Una puta mierda Hay una vuelta de combustible en el tanque Claro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En lo que estimamos. Así que ni tan mal. Y bueno, pues nada. Vamos con la carrerita. Y espero que la disfrutéis. Salimos trocitos. Se agita la bandera verde. A tu derecha. Libre a la derecha. Izquierda. Aún en izquierda. Continúa a tu izquierda. Continúa a tu izquierda. Libre izquierda. Sigue a tu derecha. Para mí, ¿eh? Un carrerito para caer. Hay cariño aquí para regalar. Bueno. Hemos tenido suerte. Mucha follar. Mucha follar. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Hay batalla adelante, no sé si hay Zero White La batalla nos va a enganchar a los de atrás, les habíamos soltado Verón va que se sube por las paredes, eh Ha salido mejor que yo de ahí Estamos yendo lentos, eh ¡Sí! ¡Gracias, mía! No sé quién ha sido, pero gracias, señores Ese Borjita ahí, grande Y salvo que haya fallos... Está jodido, eh Espero que no sea mío, no seas tonto, joder Cuida adelante, batallita rica En las pavelas, no pierda rebufo En las pavelas, no pierda rebufo Bien los rebufitos No sé cómo va, ¿eh? No sé cómo va, ¿eh? ¡Tío! Muy importante que hagamos con Zero tracks No sé si en algún momento nos harán falta, pero... Trabaja que ya pasamos como estás Trabaja que ya pasamos como estés Ese es el problema de Ibai, eh ha atacado, no solo no ha ganado la posición, sino que le llegamos todos es la polla, ha atacado él y ha perdido dos, en vez de ganar una ha perdido dos manda cojones manda cojones en vez de ganar ojo ahí alante ojo ahí alante a aquel rojo que vemos y ahora, hostia ojo, ese va con el Ludo o no algo no, hemos doblado tomar por culo mal hecho esta curva, joder dame rebufito Ibai no te me escapes Ibai tiene más ritmo que nosotros, sin duda bastante más y y ahí y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos, vamos. Hay batalla, vamos, adelante. Hay batalla, adelante. No nos interesa que le pase a Nismael, pero bueno. Mira que está haciendo tapar. Y atrás se quedan. La cuarta, ok. ¿Te puedes creer que me ha entrado el lapsus de quedarme en blanco y decir cómo cojones tenía que hacer esta puta curva? Madre que me parió. No la he hecho veces, ¿no? Me cago en Dios. No, 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 no te cruces. No, 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 no te cruces. No, no, no. No, no, no. No, no. Venga, vamos y lo llevamos Dame ese rebufito rico No te me vayas No te vayas Capaz... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No te vayas. 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 Qué bien me vendría otra vez el rebufito de Ibai, joder. No te vayas. No patines, cabrón. No te vayas. Venga, dame, rebufito, Ibai, que llego y dame, ¡vamos! No te vayas. No te vayas. No te vayas. Me dio un poco largo, hijoputa. Si no, no entro, si no toco eso. No puedo doblar de ahí. No te vayas. 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 Vaya, hay que espabilar. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Buenas, Sim Buenas noches, amigo Me asusté Me asusté Ma vez Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si esto está bien me dice que me falta gasolina y no debería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No obstante, si me da este rebufo no estaría mal tampoco. Va a hacerlo diferente. Vamos a ahorrar. Gracias. 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 Tengo que llegar. Tengo que llegar, joder. no, 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 no. 5 botas justas 5 con 1 Yo creo que son las que quedan ¿Cuánto nos mete el líder? 5 van a ser por el canto un puto duro 5 van a ser por el canto un puto duro 5 van a ser por el canto un puto duro Gracias por ver el video 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 Una vuelta de combustible Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video